Y se pasó, bueno Que te vi yo con él Caminando por la calle de la mano Y me dices no tiene nada de malo Que es un amigo y que se lleva muy bien No logro comprender Porque ahora tú me ves como un extraño Solo sé que el sentimiento se ha acabado Pues buena suerte que seas feliz con él Pero me vas a extrañar Cuando recuerdes las locuras en tu casa Porque ahora nuestro amor pues hoy fracasa Por tus mentiras y por tu falsedad Pero te voy a extrañar Porque contigo sabes que estaba mi vida Porque contigo encontré yo la salida De mi tristeza y de mi soledad Pero me vas a extrañar Y donde quiera que estés Me vas a extrañar Chiquita Que te vi yo con él Caminando por la calle de la mano Y tú me dices no tiene nada de malo Que es un amigo y que se lleva muy bien Pero me vas a extrañar Cuando recuerdes las locuras en tu casa Porque ahora nuestro amor pues hoy fracasa Por tus mentiras y por tu falsedad Pero te voy a extrañar Porque contigo sabes que estaba mi vida Porque contigo encontré yo la salida De mi tristeza y de mi soledad Pero me vas a extrañar Me vas a extrañar Que toco padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!